Fueron varias vueltas por las calles que aún se encuentran en buen estado en el barrio 20 de Julio las que recorrieron los deportistas que aunque el número fue reducido, la prueba se cumplió como en años anteriores. Esto es un gran espectáculo porque la gente sale, anima a los niños y eso. Ahorita nosotros los acompañamos como todos los años, ahorita venimos nosotros, desafortunadamente raro que nuestros compañeros, los atletas no vinieron. El martes corrimos en el barrio El Carmen, también fueron 5 atletas nada más, la verdad no sé por qué los atletas no salen a estas grandes invitaciones. Gabriel, pues aprovecho tu gran programa para decir que vamos a ver mi compañero Jairo Carbonero y yo a la media maratón de Bogotá, que es de mañana a noche. Entonces, pues esto nos sirve ahí como de perclentamiento porque esto no tiene ni 3 o 4 kilómetros. Entonces, dale los agradecimientos a la Junta de Acción Comunal del 20 de Julio que cada año nos invitan y no han dejado de caer este gran evento que para nosotros es una gran motivación, Gabriel. Bueno, esto es muy bonito. Como ustedes saben, yo soy amante del deporte, amante del atletismo. Muy pocas veces algunos barrios hacen eventos como pruebas atléticas. Últimamente se han dedicado a pruebas ciclísticas y pruebas de motodolicidad, pero como siempre hemos dicho, nosotros nos tienen un poquito desplazados. Pero así no hay apremiación. Así únicamente la Junta Directiva del Barrio 20 de Julio nos ha convocado para que le colaboremos a participar. Que ellos vienen ya tradicionalmente tres años consecutivos realizando esta prueba de atletismo. Los niños también opinaron acerca de la prueba atlética ante las cámaras de TV San Jorge. Hoy me ha ido muy bien. Me pareció chévere la competencia. No me importa que haya quedado de tercero. Lo que importa fue que hayamos corrido. Eso es lo que importa. Las carreras no solo tratan de ganar, las carreras tratan de divertirse. Bien. Excelente. ¿Vos cómo viste la competencia? Bien. ¿Opinión de la competencia de hoy? Pues, hoy fue una gran competencia. No me importa que hubiera quedado en el lugar que no sé, pero... Las carreras están bien, pero si no ganamos está bien. Hice una gran carrera. Todos lo hicieron bien. Y gracias. Me pareció muy buena porque corrimos entre compañeros. Quedé primero. Bien. Fue muy rica la competencia porque corrí mucho. Bien. Ahí pues lo guió la moto y unos niños varios se quedaron porque fueron por ahí arriba y por abajo. Fue muy bonita y quedé de segundo lugar con mi amigo Jaiber. Que felicitaciones a ver que quedó de primer lugar y que la hizo la carrera muy bien. Gracias. La carrera está buena. Bien. Fue larga y mucho sol.